Hay penal para Cero Largo, DM, una de las mejores rados. Smart Drone, servicio técnico en la electrónica, soluciones rápidas, efectivas, genera feores, 2830. Telefono 092062626, Smart Drone, soluciones al vuelo. Toma la responsabilidad Martín Alaniz, tenemos 40 minutos del segundo tiempo, llegando a los 40 y medio. Hay penal para Cero Largo, le va a pegar a la pelota Martín Alaniz, pierna zurda para el número 10 en la línea de sentencia, Mauro Silveira. Le va a pegar a la pelota Martín Alaniz, atención, tiene el empate a Cero Largo en esta, va a dar la orden Gustavo Tejera. Vamos Martín querido, vamos Martín querido, la orden de Tejera. Ahí va Alaniz tomando carrera, va Martín, pega en el palo, el rebote, gol, 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 gol. Gol, 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 en Cerro Largo, Alaniz, Martín Alaniz, no fue de tiro penal, buena intervención de Mauro Silveira, pero en el rebote, el número 10 de los jugadores más hábil que tiene este plan, Martín Alaniz. Un Cero Largo que salió en el segundo tiempo, decidido a buscar el empate y mediante revisión del VAR, el árbitro señaló penal y en el rebote, Martín querido, 10 a la cabeza, empate a Cero Largo. Ahora el partido está 1 a 1 en el Viera. La responsabilidad que le pedimos siempre, ¿no? Oviedo siempre dice, él tiene que dar mucho más de lo que está jugando. Y bueno, tomó la responsabilidad de patear el penal, lo hizo de buena manera fuerte, el arquero voló muy bien, hay que decirlo, mérito del arquero. La pelota pega en el palo y vuelve al pie de Alaniz, que solo manda la pelota a las redes. La verdad que mucho mejor Cerro Largo en este segundo tiempo. Merecíamos al menos llevarnos un empate, que estoy seguro que fue lo que venimos a buscar, porque esa postura del primer tiempo tan defensiva era para llevarnos a algún puntito. Y bueno, después de gol en contra, tuvimos que salir a buscar el partido y se nos dio en las últimas, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Cerro Largo en los últimos minutos, a salir a buscar el resultado.